El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado resolvió el pasado lunes que el Partido de la Concertación comparezca en la elección interna de modo de que el instrumento se preserve y pueda comparecer eventualmente en la elección departamental y municipal del mes de mayo del año próximo. Sin perjuicio de lo cual, el tema de fondo en el Partido Colorado va a tener que ser resuelto en oportunidad de que se constituya la nueva Convención Nacional porque el artículo 21 de nuestra Carta Orgánica establece que por dos tercios de la Convención Nacional se tienen que celebrar los acuerdos con otras colectividades políticas. Naturalmente no es un tema de resorte únicamente del Partido Colorado, estamos aguardando una decisión del directorio del Partido Nacional que seguramente se concretará en las próximas horas y a tales efectos que nosotros hemos designado una comisión especial electoral con integrantes de todos los sectores del Partido Colorado a los efectos de que en la medida de que el Partido Nacional se pronuncie favorablemente, podamos rápidamente instrumentar la concertación para que comparezca en la próxima elección interna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!